Bienvenidos al canal Draw Up y es la primera vez que me veis traer al canal este tipo de papel. Este papel se llama Tone of Paper de la marca Stradmure y va bastante bien con las Prismacolor Premier, por lo que lo voy a probar por primera vez. Hoy os traigo a cómo dibujar a Jiren de Dragon Ball Super por el hype que va a haber este fin de semana por el especial de Jiren contra Goku. Como ya habéis visto, he empezado por la cabeza calculándolo con dos segmentos, los que calcularán la altura de los ojos y verticalmente el ángulo de la cabeza. Continuaremos por hacer el torso, los hombros y los brazos muy fuertes que tiene Jiren. Jiren no es uno de los personajes que más me gustan de Dragon Ball Super, pero al estar dibujando tanto músculo me enganché a ello, por lo tanto creo que me está quedando bastante bien. Hay algo que debemos tener mucho en cuenta y es la perspectiva que tiene el cuerpo, ya que el lado de la derecha de la hoja está más lejos, por lo tanto ese pectoral se verá mucho más pequeño. Por lo que también habrá que tener cuidado con la perspectiva de ese brazo que está más atrás todavía del torso. De lo contrario, el otro brazo está más adelante, por lo tanto se verá más grande todavía, con más músculos y una perspectiva de la mano bastante difícil de dibujar. La cual está en un primer plano y con mucha tensión, con los dedos doblados y con una posición como de si estuviese cargando algún tipo de aura enérgica en la mano. O más bien como si fuese una pose de lucha. Os preguntaréis por qué he hecho los ojos más tarde, ya que bueno, tomé esa decisión porque quise hacer primero el torso entero para ver si me entraba en toda la hoja, ya que anteriormente hice otra prueba en la que le hice todo digamos bien, pero no me cabía bien la pierna, por lo tanto tuve que volverlo a empezar y tomé esa decisión. Primero encajé más o menos el torso y cuando ya vi que me entraba le hice los ojos, junto a los detalles finales. Este es un fallo que veo bastante frecuente, ya que me refiero a la raya central abdominal, la cual va justo debajo de la del pecho. O sea, hay gente que hace los abdominales como un poco para el lado, ya que no toma referencia. Digamos que la raya abdominal es la que sigue la raya central pectoral, por lo tanto tenéis que tener cuidado y concordar ambas. Terminaremos por hacerle ambas piernas, ya que como ya he dicho antes, una de ellas está mucho más adelante que la otra. Y de lo contrario, una está estirada y la otra bastante más doblada. Pues una vez teniendo el boceto listo, pasaremos al delineado. Una vez ya tengamos el delineado listo, lo dejaremos secar unos cuantos minutillos. Y quitaremos los restos del lápiz con la goma. Y bueno, ahora sí, pasemos a la hora de la verdad. Los que no tenéis este papel, no os hacéis a la idea de lo bien que mezclan aquí los colores. Ya estáis viendo cómo están quedando los ojos. Los cuales anteriormente he pintado los iris negros que tiene con el bolígrafo de delinear. Pero ahora ya veis cómo le estoy aplicando la sombra central gris de la frente. Esta está compuesta con grises oscuros, más un poco de morado para que le dé ese tono. Porque como ya sabéis, Jiren, aparte de tener el tono de piel gris áceo, se le ve un leve tono lila. Y eso fue lo que me costó hacer al hacer la parte clara de la piel. Tenía que aplicarle una gotita de lila claro por toda la cara y después aplicarle blanco fuerte por encima. Y para los blancos de la cara, probé a hacer el blanco con el lápiz de color blanco únicamente. Pero no pillaba la misma intensidad de blanco, por lo que utilicé un posca blanco para darle esos tonos claros. De esta manera veis que logra bastante más contraste con el dibujo. Y bien, con esto ya tenemos la cara finalizada y podemos pasar al cuello. Hay una única parte del cuello que sigue siendo piel porque después el resto ya es todo traje. Por lo tanto, pintaremos esa parte de piel con los mismos colores claros utilizados. Y después continuaremos solamente con escala de grises para las zonas grises oscuras del traje. ¿Y qué tendremos que hacer para pintar los colores sombra? De primeras, por ejemplo, en este caso las sombras son un gris oscuro casi negro. Pero claro, como yo no tengo ese color, le tengo que añadir algo oscuro. Por lo tanto, lo que hice primero fue pintar una base, digamos, medianamente fina con negro total. Después, por encima, apretar más con un gris bastante oscuro. Y como capa final, por así llamarlo, utilicé un negro con el que apreté más que con el gris oscuro. Y esa mezcla es lo que me proporcionó esta sombra. Y para el tono claro del traje, simplemente utilicé el lápiz de color gris, el cual ya coincidía con esa tonalidad. Bien, pues de aquí pasaremos a las zonas rojas. Entonces, seguiremos exactamente el mismo método que antes. Le daré una capa fina de negro por debajo. Después, por encima, le daré con un rojo inglés. Para que este quede como algo así como un marrón oscuro, pero con un tono rojizo. Y por encima, le aplicaré el rojo para que así quede una sombra bastante oscura. Y que a la vez, se note que sea una sombra de un color rojo. Y después, para el tono claro del traje, simplemente utilicé el lápiz de color rojo. Con ese apliqué todas las zonas claras, exceptuando esos bordes que se ven blancos, los cuales le di un pelín con el tono rojo, pero un solamente un poquito. Y por encima, utilicé el lápiz de color blanco, con mucha punta. Porque si no le saqué punta al lápiz, no podréis pintar superficies tan finas. Y bueno, para las zonas de los guantes o de las botas, simplemente utilizaré el mismo método que utilicé para aplicar los grises del traje, pero con una escala más clara de grises. Y estos son los pasos que seguiremos para colorear todo lo que falta. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!